Me da besos, retones, ardorosos, mordelones Me da besos, retones, ardorosos, mordelones Me da besos, retones, ardorosos, mordelones Recuerdo aquella mañana, por cierto era más destreza Monté el chaleco de maña, Javier Leves y el jefe Más de pronto solo una metraña Y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le tendieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero amor Y al cabo pa' que los quieres Si no es Y al cabo pa' que los quieres Y al cabo pa' que losados En el coiego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.